Uh, muévete ese fanbang y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, bomba Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Dami tukosita, asoma Tukosita, tukosita Dami tukosita, asoma Dami tukosita